Elementos del ejército mexicano detuvieron en Tumbizcatío, Michoacán, a un sujeto que a bordo de una camioneta transportaba químicos para la elaboración de droga sintética. De acuerdo a un comunicado emitido por la Procuraduría General de la República, el sujeto fue interceptado por los elementos castrenses cuando realizaba un recorrido de vigilancia sobre el camino de terracería que comunica a la ranchería Playitas, perteneciente al municipio de Tumbizcatío. Los militares marcaron en alto a esta persona que tripulaba una camioneta de la marca Dosh línea RAM 3500 con placas de circulación del estado de Michoacán, procediendo a su revisión y localizando en la caja del automotor mil litros de acetona distribuida en cinco tambos de plástico y 200 litros de sosa cáustica distribuida en cuatro bidones de plástico. Esta persona y las sustancias químicas fueron aseguradas y puestas a disposición de la Procuraduría General de la República para que a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, en su delegación Michoacán, integre la averiguación previa en su contra, como presunto responsable de la Comisión del Delito contra la Salud, derivado de su aseguramiento en posesión de sustancias químicas utilizadas para la fabricación de droga sintética. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.